por Meet con Lidia Campos y Juan Carlos Ponce. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto. Que se haya comunicado con nosotros. Buenas noches y buenas noches a todos, a todos que nos dicen. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, la idea es un poco dar cuenta de qué vamos a poder ver en este documental, que tiene que ver también con una lucha que han dado desde la Asamblea. Claro. Bueno, queremos contarles que en el año 2012 nos cambiaron la matriz productiva sin consulta previa informada. Nuestras autoridades deciden sobre la voluntad de los ciudadanos. Y a partir de allí, los vecinos nos organizamos, formamos la Asamblea Permanente del Comagüe por el Agua, porque ayer es la capital nacional de la pera. Defendemos el agua y las tierras productivas. Bueno, así que eso ha llevado a un montón de actividades para mantener viva la lucha. Y bueno, y entre tantas cosas que hicimos, recibimos periodismo de todo el mundo. Por ejemplo, vino Canal 13 dos oportunidades acá, porque nosotros tenemos la mayor cantidad de gas debajo del subsuelo, pero hay barrios de la periferia que no tienen gas, y lo mismo al lado de las perforaciones que se iban a hacer en el medio de la chacra. Y bueno, entonces, para mostrarlo, en dos oportunidades vino Canal 13, y en otra oportunidad ascendimos a estudiantes. Así fue que conocimos a Dejo Estrabú, que vino desde el Bolsón, se vino por sus propios medios hasta Ayer, recorrió las locaciones, se contactó con nosotros, con otros vecinos de Ayer, con comerciantes, con empleados de comercio. La verdad que hizo un trabajo muy minucioso, y a nosotros eso nos impactó mucho. Estuvo en el lugar nuestro, donde nos encontramos todos los viernes, que es en el centro de la Plaza San Martín de Ayer. Y bueno, y así fue que pudimos transmitirles todo lo que significaba para nosotros el cambio de matriz productiva por una actividad de extracción de nuestros bienes comunes que están en el subsuelo, y bueno, y qué nos causó. Eso les puede contar Juan Carlos. Bien. Y contanos un poquito, Juan Carlos, cómo fue eso, cómo fue plasmar toda esta lucha que venían teniendo como vecinos y vecinas en este documental. Bueno, la verdad que fue muy bueno esto que viniera a Dejo y que pudiera ver la realidad que estaba pasando en Ayer, ¿no? Fue que otra gente viera toda esta contaminación y la mentira que dicen que trae el fracking, que dicen que es progreso. El progreso sí contamina, no es progreso. Y la verdad que pegó muy fuerte el documental. Fueron todas cosas verdaderas, nadie mintió, ni mentimos cuando nosotros decimos que fuimos declarados zona de sacrificio. Recién estábamos pasando ahí imágenes de lo que es Ayer, la Chácara 60, el basurero donde se juntaba y amontonaba el cutin, el barro de perforación, que ahora es un campo que está completamente con radioactividad, con radiación. Es impresionante. Y todos los gases que están emanando de ese repositorio, donde ahora ya no quedan barros, porque los barros fueron tapando todo. Los cañadones fluviales que hay arriba en las barras de Allen los taparon. Cañadones de 8 metros, 12 metros, los taparon todos con ese barro, porque eran montañas de 12 metros de altura. Era impresionante la cantidad de cosas que había. Después, las mentiras de nuestro gobernante. Ahí también mostraron en el video unos análisis de agua que se habían hecho, que la intendenta mostraba, con sus uñitas pintadas, mostraba, y era unos análisis que eran del 2014, una cosa así. Y estaba firmado por un señor, por Cisul, se llamaba, que era el director del departamento de agua en Viedma. Había fallecido. ¿Y cómo podía ser que había firmado ese...? Había fallecido en diciembre del año 2013, me parece, y ella mostraba, en el 2014 lo estaba mostrando. Todas esas mentiras que fueron pasando están reflejadas en ese documental que Alejo lo puso también. Hay otro documental también, no sé si es en el mismo, donde en ese entonces el gobernador Bertinec miente, adelante de la cámara, que dice que no hay fracking en Allent. Y de atrás le ponen unas imágenes, y también algo que le daba el gobierno a YPF, que por 35 años tenían permiso para explorar. Todas esas cosas fuimos mostrando, que fuimos contando, están reflejadas en ese documental, en el agua contaminada, ahí están los barros, ahí ya no quedaba barro, pero eran montañas y montañas de barro con radioacción, que es a lo que tenemos ahora. Lidia y Juan, bueno... También, con ese documental nosotros fuimos a las escuelas, a las escuelas primarias, a las escuelas secundarias, y le pudimos transmitir a los chicos para que... ¿Cuál era la lucha nuestra? ¿Qué es lo que se defiende? ¿Qué bueno que él nos ha dejado después de... Van a ser 11 años de que están extrayendo hidrocarburos en Allent. Bueno, ¿cuáles son los beneficios que hemos recibido? Bueno, en estos momentos también es interesante pensar en cómo se está desarrollando todo lo que es la extensión de oleoductos y gasoductos desde Vaca Muerta hacia el Golfo de San Matías, ¿no? Ahí entiendo que, como Asamblea por el Agua, también están con ese tema, ¿no?, respecto de una cuestión que tiene que ver un poco con proteger el agua a nivel de toda la provincia. Claro, porque no solamente pasa acá, en el Alto Valle, sino que el gasoducto va a atravesar distintos campos hasta llegar al Golfo de San Matías. Bueno, entonces todo eso va creciendo la contaminación. Nos vamos dando cuenta de que no solamente va a pasar acá, sino que los proyectos que tienen para un futuro nuestras autoridades son todos proyectos de muerte. Por ejemplo, nosotros, la producción de peras y manzanas le daba trabajo a la gente de acá del Alto Valle durante todo el año. En estos momentos ya se está comenzando con la poda. Y así se van haciendo distintas tareas culturales a lo largo de todo el año hasta llegar, por ejemplo, octubre, noviembre, que empiezan a ralear. Y, inclusive, en los principios de enero empieza la cociencia de la pera. Habían más de 8.000 puestos de trabajo. Bueno, que en todo lo relacionado a lo que era al riego, a la, como comenté, a la poda, al desmalezamiento, a la limpieza de canales, a las fumigaciones, a distintas tareas que se van haciendo a lo largo del año para que nuestros productos pudieran llegar al mercado europeo y al mercado de Brasil, que eran las principales compradores de nuestros productos. En este momento, la pera y la manzana nuestra ya no la quieren. Los productores han llegado a un acuerdo con la provincia. ¿Y quiénes reciben esa pera y esa manzana de acá de la región que ya no la quieren? Los comodores escolares. Es una manera de decir, de hipotecar, de contaminar el futuro nuestro, porque lo reciben los chicos en las escuelas. Y realmente es muy doloroso ver esas cosas y que, por ejemplo, la inocencia está en el medio de los padres que creen que están recibiendo un producto de calidad y no es así. Los frutos nuestros ya no los quieren en ningún lado, porque saben que en el medio de las chacas están los pozos de extracción de hidrocarburos. Bueno, Lidia, Juan, queremos agradecerles muchísimo por estos minutos. Y bueno, ya la invitación está hecha mañana. A las 22.30 vamos a poder ver desde nuestra pantalla, desde NTV, todo esto que nos están contando y cómo ha quedado plasmado en este documental, Agen Zona de Sacrificio. Muchas gracias. Muchas gracias por contactarme y por darnos la posibilidad de mostrar lo que realmente está pasando en Agen. Muchísimas gracias, buenas noches. No, buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, ahí charlamos de, bueno, el trabajo que fue a realizar este documental. Mañana, entonces, 22.30, podés prenderte ahí en el 31.1 de la televisión digital abierta en TV para poder ver este documental realizado por Alejo Estrabú. y ahí, bueno, veíamos a sus protagonistas, ¿no? Contando la realidad de Agen hace 12 años. 12 años y una temática que sigue teniendo vigencia porque hay un proyecto, ¿no?, que tiene que ver con la extracción de recursos hidrocarburíferos que se extiende a lo largo de toda la provincia y, bueno, ahí el planteo está en qué le queda a las poblaciones locales. Así es. Nos vamos a compartir un corte, Adrián. Exactamente, nuevo corte. Ya volvemos con más Encuentro Informativo. ¡Gracias!